¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre superar las dificultades más difíciles de la vida, las cosas más terribles, las cosas que aparentemente uno está prácticamente resignado, está de alguna forma desahuciado. Vamos a hablar un poco de todo esto y vamos a empezar con una pequeña diferencia que venimos hablando en los últimos shiurin para poder dar una definición un poco más precisa. ¿Habíamos hablado cuál es la diferencia entre sufrir a tolerar algo? ¿Cuál es la diferencia entre sufrir algo a tolerar algo? Ambos están padeciendo situaciones incómodas. Bueno, el que tolera padece una situación incómoda. El que la sufre está padeciendo. ¿Pero por qué llamamos esta persona lo está tolerando, esta persona lo está sufriendo? ¿Era que cuando toleras es como que te predispones, estás dispuesto a...? Está en la predisposición a enfrentar esto que te toca a la vida. ¿Por qué? Porque la vida no es una fiesta. La vida no es una fiesta. La vida no es una fiesta. La vida tiene los momentos buenos, malos, malísimos, buenísimos. La vida es un combo. Y cuando uno todavía vive la ilusión de que debería estar todo bien, entonces sufre los momentos difíciles. Porque está en una ilusión. Cuando uno empieza a entender que en la vida hay momentos de dificultad en los cuales uno, al escoger la vida, está escogiendo esas situaciones también, se predispone a dar respuesta y a tolerar y a procesar y a llevar adelante esas cosas de la vida. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Es así o no? ¿Hay alguna persona que puede creer que estando en Galuzzi, Mashiach, Simetamigdash, podemos vivir una vida plena sin dificultades? No. ¿Podemos tener una vida digna, una vida feliz, una vida energética, una vida espléndida? Pero eso no quita de que van a haber situaciones muy difíciles. Siempre recuerdo lo que me dice una hermana mía. Ustedes, los hombres, sufren. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Estamos esperando, preguntamos por usted. ¿En serio? Le pregunté a... ¿Ustedes, los hombres? ¿Ustedes, los hombres? Están siempre angustiados, están siempre angustiados porque no están acostumbrados a sufrir. Ustedes no sufren la vida. Entonces, por eso están tan molestos ante cualquier circunstancia de la vida. Ustedes tienen que aprender a sufrir la vida un poco. Mi hermana me dice, ustedes están intolerantes porque no aprenden a aliviar con el sufrimiento. Muy buena, la verdad. Es una definición muy buena. Porque cuando uno entiende que parte de la vida son las dificultades, la verdad, es muy práctico el hombre. Se viste estar las 15 segundos, entra, sale, se peina, no se tiene que peinar, se peina medio afeminado. Yo sé, tiene menos problemas el hombre que resolver. No tiene problemas de peluca, no tiene problemas si llueve, a los hombres no le tenemos ningún problema. ¿Qué problemas tenemos? No tenemos esos problemas. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué diferencia entre tolerar y sufrir? Que tolerar es predisponerte a que parte de la vida va a ser incómoda. Y entendés que de eso se trata la vida. Entonces no te saca la felicidad tolerar circunstancias difíciles. Lo que vamos a analizar hoy es en las cosas que no podés decir, ¡ay, me resbala! Bueno, aprendí a tolerar. Hoy vamos a hablar de las cosas difíciles. Las cosas que decís, esto es insuperable. Esto no sé cómo seguir adelante. El ejemplo que voy a usar en este siglo de solteras es un matrimonio complicado, una suegra difícil, una cuñada metida, un chico muy complicado. No tu marido, un chico, me refiero a un chico. Voy a decirle el chico que me tocó. Estuvo muy bueno. Estos últimos días he tenido una chica que está casada ya hace como hace 20 años. Y me dicen, lo que pasa es que este muchacho, no la del marido como este muchacho, este muchacho nunca entendió qué es la vida, este muchacho. Entonces, ¿cómo hacemos cuando las situaciones son realmente difíciles y no son cosas que podemos decir, ¡ah, ya está, tolero, me predispongo a tolerar y ya está! No. Hay situaciones difíciles. ¿Está bien? No estamos en esa edad, pero padres que se separan. Perdón, me voy a tomar un vasito de agua. Sí, 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 sí. Pero se supone que ayer no nos daban una situación que no podamos pasar, o sea, que siempre podemos... Eso es semunal, eso es semunal, excelente lo que decís. Como el cuento este del hombre que perdió todo el container, que se la hago rápido, porque tiene que... Vos tenés las historias americanas que siempre terminan bien. Y acá está un problema que no terminan bien. Ella la otra vez con el otro que hizo la inversión. Nosotros no estamos en las películas americanas. Pero es así. A mí ese me... Eli, el de seis años, me dejó de respirar con cinco meses. Y lo tuve en brazos y se me puso azul. Y dije, no me va a pasar esto, porque esto yo no lo voy a poder pasar. Entonces, va a tener que respirar. Pero decía, sí, tiene que respirar, porque yo esto no lo paso. O sea, directamente. Y lo puse en el piso y le dije, respirá. O sea... Y lo llamaste al... Sí, sí, me volví loca, imagínate ese momento. Pero en ese momento dije, no me está pasando a mí, porque esto yo no lo paso. Muy bien, lo tenés recontra a su hijo. Es así. Me parece perfecto. Me parece perfecto. O sea, paso cualquier cosa. O sea, cortame un brazo, pero que un hijo me deje respirando. Sí, es verdad. Es verdad. Pero eso es una cosa que no podés pasar y es difícil. Pero hay cosas otras que te angustió la vida y te pusiste mal. No fue tan fácil decir, no puedo pasar y chao. Problemas que arrastrás y venís. Y no podés decir, no, no puede pasar. Te pasa y es intolerante y es muy fuerte. Y no podés dar respuesta. No es fácil. Por eso hoy lo que tenemos que tratar de analizar es qué actitud y de qué forma nosotros podemos vivir una vida ante situaciones que realmente no hay predisposición que valga. También ante situaciones que te angustien profundamente y uno dice qué hago ante estas situaciones. Lo que voy a tratar de ilustrar es el título de lo que vamos a analizar durante toda la charla. ¿Está bien? El título es el siguiente. Hay personas muy enfermas, Dios no permita con enfermedades terminales, que son personas totalmente sanas. Y hay personas que no tienen ninguna enfermedad y están profundamente enfermas. Y es ahí donde vamos a analizar qué es la salud, qué es la enfermedad, qué es una persona que es sana, qué es una persona que probablemente no está enfermando. Y poder distinguir entre la situación y la salud de la persona. Porque hay una cuerda muy delgada entre la situación y la salud tuya. Son dos cosas. Una cosa es lo que está sucediendo, otra cosa es la salud que manejas vos. Lo que está en tu lugar. Mental, emocional, psíquica, como la quieras llamar. De nuevo, pueden haber personas que tienen una enfermedad biológica terminal o alenio, inclusive. Pero son personas totalmente sanas y están sanas o se sanan. De la cabeza también. Ahora vamos a ver. No nada más que la cabeza les funciona. Muchas personas que a la cabeza les funciona y para terminar con el dolor o con lo que sea se pegan un tiro. Entonces la cabeza estaba bien porque razonó y hizo todo lo que tenía que hacer, pero no son sanas. Y hay personas que no tienen ninguna enfermedad real, pero son personas, o ningún problema lo alenio tan grave, y son personas profundamente enfermas. Cuando analizamos este título que estoy diciendo, vamos a encontrar luego las herramientas para superar todas las distintas dificultades y cosas realmente terribles y durísimas en la vida que ayer no nos mande. ¿Qué es una persona sana? ¿Qué es una persona sana? ¿Cuál es la definición de una persona sana? ¿Una persona saludable? ¿Y cuál es la definición de una persona enferma? Es de lo psíquico, emocional, como quieras llamar. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Que tiene cierto equilibrio. O sea, lo encontraron a una persona enferma que crea problemas cuando no las hay y que hace problemas. Crea problemas. Estoy hablando donde ya hay un problema. Hay un problema, yo digo, hay un problema. ¿Perdad que está creando ese problema? No, hay un problema que él no lo crea. Apareció el problema y es una persona totalmente sana. ¿Qué es una persona sana cuando hay problemas, hazlo y shalom, gravísimos o de salud o cosas que la vida... ¿Cómo puedo llamar a una persona sana? Que sabe manejar bien el problema. Que no se paraliza. Sí, que resume, que toma acción. Vamos a ver. La salud tiene que ver con estar sobre los rieles de la vida. De nuevo, la salud es estar sobre los rieles de la vida. Una persona viva tiene salud. Una persona muerta no tiene salud. ¿Qué es una persona viva? Está sobre los rieles de la vida. ¿Qué es vida? Hablamos en los yurima anteriores. ¿De qué depende la vitalidad de la vida? Algo más básico, algo más básico. ¿Qué es lo que hace existir el tiempo? El movimiento. Si no hay movimiento, no hay tiempo. ¿Está bien? Ayer, ¿cómo creó el día y la noche? El sol, la luna, el movimiento, la rotación. Parece algo loquísimo. Estás hablando del tiempo, al abstracto. Y de repente hay dos elementos que hacen un accionar. El movimiento hace al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay movimiento, no hay tiempo. Quiere decir que lo que le da vitalidad a la vida, a la redundancia, es el movimiento. Una persona viva, es una persona que está en un estado de movimiento. Una persona que Hasbe Shalom no se mueve, está estancado ante una situación, es una persona que está experimentando fracciones de la muerte en vida. Está experimentando la magnífica experiencia de experimentar fracciones de la muerte en vida. ¿Qué significa que no se mueve? Ahora vamos a ver. Que las situaciones de la vida le frenaron el carro y dijeron, no sé lo que hacer, no sé lo que hacer. Se tiró en la cama, se pone a llorar todo el día, se angustia y no puede activar. ¿Qué es lo que no puede activar? Las cosas. Que la etapa que está transcurriendo exige que desarrolle. Por ejemplo, si un chico en primaria tiene un problema, pues los amigos le hacen bullying. Que es mentira. Que él provoca a los amigos bullying, mejor dicho. Pero, sí, 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 sí. Con 100% responsabilidad lo estoy diciendo. Que 100%, lo vamos a debatir después al último en Shibu, que él provoca que le hagan bullying. No a propósito, no es intencionalmente. Pero hace cosas todos bienes que alguien lo avive y le diga, dejá de hacer esto. Mil millones de situaciones distintas que hace. Yo soy inmoral hace más de 10 años. Y al revés, lo que más uno quiere proteger es al chico que le están haciendo daño. La mejor forma de protegerlo es enseñarle a que no provoque que le hagan bullying. ¿Está bien? Ahora. Sí, sí, sí. Pero puedo abrir al debate y podemos discutir 10 horas. Generalmente voy a explicarles. No se ve así. Voy a explicar un poquitito a lo que voy. Ya sé que salió el tema y no lo voy a dejar ahí porque no van a dejar. ¿Saben cómo funciona el bullying? Le voy a contarle a mi hija. Más un sentimiento de una hija personal, niñita, chiquita, que quien la conoce no mata una hormiga porque le da lástima. Y si le molesta algo, es... Pero de lo más sensible que pueden imaginarse, es que se te atreve porque quiere estar con vos. Pero de lo más, más, más buena que hay. Le está sufriendo un... Se llama bullying, ¿no? Bueno. Obvio que en el momento la arro a ella. Sí, quede tranquila. Vamos a estar con vos todos. Cuando afloja le digo, contame qué haces vos igual a tus amigas. Respiro igual a ellas. ¿A qué jugás con ellas? No, no quieren jugar conmigo. No, pues... Y me empieza a contar las cosas que le hacen, ¿no? Bueno. ¿Qué haces vos con tanto jefe y tanta bondad? Suena chica tan buena. Contame qué haces vos por tus amiguitas. Y si hacen algo malo, les cuento a la morada para que aprendan y no lo hagan más. Uy, claro. A ver. ¿Qué haces vos en el recreo? No, pues no vuelven a hablar. Yo les digo que ya toco el timbre. Para que la morada no les grite después. Y se enojan conmigo porque les estoy diciendo que terminó el recreo. No, no, no. Pero es de lo más dulce y cariñosa. Ella amerita y va trayendo de una forma, pero ella no sueña. Ni imagina que esos casos ya no le va a generar algo malo. Se preocupa, reparte los platos y termina todas peleando. Yo no quería ese plato. ¿Qué me pudiste? Ya pobre fue e hizo un acto bueno. Bueno, la gran mayoría de los casos de bullying, la gran mayoría, y voy a decir uno más todavía, son madres acopladas contra otra madre. Lo traté yo en secundarios. Madres acopladas contra una madre que las chicas lo llevan contra la hija de ella. Está totalmente comprobado lo que trabajé en secundaria. ¿Segúnen qué edad? Por eso dije, no es de jardín esto. Pero en secundarias son madres acopladas contra una madre y los chicos lo llevan. Es inconsciente, ni se dan cuenta. ¿Sí, sí? Ya sé que por afuera aparece el pobrecito y que hay que defenderlo. Entonces tenemos al chico que en primaria sufre de eso, no puede estudiar, no rinde, no estudia, no saca buen puntaje. ¿Por qué? Porque el problema externo, sea bullying, o lo alenú, el padre y la madre se están peleando y él sufre la separación de ellos, o porque lo alenú, hay una crisis económica y no hay para comer. Entonces se le paraliza la vida al chico, no puede estudiar, está preocupado por la parnazada de sus padres. En la secundaria no rinde, no tiene amistades, no van tablando relaciones en el matrimonio, no se ocupa de sí mismo, de la pareja, de la crianza y de sus hijos. Cuando la vida se detiene y uno por cualquier circunstancia de la vida no puede dar respuesta a lo que está sucediendo, ese es el problema real, eso es experimentar fracciones de muerte. Porque cuando se detiene la vida y no podés desarrollar lo que tu etapa, tu edad, está exigiendo de vos, ese es el problema real, no lo que Hashem presentó en tu vida como un Isayon. Porque después vamos a hablar que hacemos con lo que Hashem te presentó, pero si vos querés resolver el problema en vez de la salud, la salud me refiero a lo que tenés que estar haciendo vos en tu etapa, estás manifestando falta de un Anayem. Porque querés vos poder manejar las situaciones de la vida y que nada mal te pase. Y como dijimos antes, una vida íntegra es una vida donde hay momentos buenos, malos, buenísimos y malísimos. En donde vos querés que las circunstancias de la vida sean todas perfectas, estás lidiando contra la emuna, estás lidiando con el renegar a Hashem en tu vida. Lo que sí tenés que analizar, y es donde Hashem dice, ahora vamos a ver, es en qué hacer para sanar lo saludable en tu vida. Y lo saludable es lo que tenés que estar haciendo en la precisa etapa que te está Hashem presentando en la vida. Y esa etapa que Hashem te está presentando en la vida, que es tu maternidad, que es tu matrimonio, etcétera, etcétera, es lo que tenés que resolver cómo llevarlo adelante, no el problema en sí. Cuando vos querés analizar el problema, estás intentando encontrar la capacidad de manejar vos las circunstancias de la vida. Y no está en vos. Eso es ir y encontrar a Hashem, ir y encontrar a Hashem. Yo pregunto al Pazuk, dice, aquí te doy la vida y la muerte, escogerás la vida. Seguramente esto se refiere a un hombre que está en una torre, en Palermo, de 40 pisos, que tiene una pileta de natación arriba, y puede suicidarse o puede quedarse a tomar sol, y Dios le dice, escogé la vida. Seguro que no. Eso hace falta que la Torah diga, escogé la vida. O sea, ¿a qué se refiere? Te doy la vida y la muerte. ¿Dónde Hashem nos da en nuestra mano la vida y la muerte? Elegí la vida. ¿En qué circunstancia? En esta circunstancia estamos hablando, ante una problemática, vos podés escoger la vitalidad. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Yo estoy dando la solución. Estoy explicando la intención del Yid. La intención del Yid es escoger la vitalidad, el no frenar, el continuar adelante, y no elegir la muerte. ¿La muerte qué es? ¿Pedarse un tiro? No. ¿Pedarse un tiro puede ser una gran solución? No. Elegir la muerte tiene que ver con detenerse y que la vida de repente se estancó. Y uno elige la muerte, lo ha leído sin darse cuenta, cuando decide, ya no tengo más lo que hacer, ya no quiero saber más nada, cuando empieza a buscar formas para ausentarse de una vida activa. Yo les voy a contar. Viene gente a plantearme dificultades de distintos tipos. Lo que menos analizo como centro de gravedad es la historia que me está contando. Analizo qué pasa, que esta persona no tiene elementos para darle respuesta a este problema. Porque el problema que me presenta hoy, mañana va a ser otro. ¿Y quién me va a llamar de nuevo para que le analice el problema? Y pasado va a ser otro. ¿Qué le voy a analizar del problema? Yo lo que analizo cuando viene una persona es ¿qué está pasando que no tiene la suficiente musculatura emocional para dar respuesta a las situaciones difíciles de la vida? ¿Por qué la vida lo frena? ¿Por qué la vida lo detiene? Y es donde hay que dar, como una persona que le agarra un virus, otro virus. No, pará, hay que ver qué pasa que se están agarrando todos estos virus. ¿Qué pasa que sus defensas están bajas? ¿No analizás el virus que se agarró específicamente? Le agarró tres virus en un año, cuatro virus y así, pará. Hay que tratar de levantar las defensas. Cuando un problema te detiene, no te pongas a analizar el problema. Porque el problema es que te detuvo a vos y te frenó y te estancó en ese lugar. Lo que tenés que analizar es ¿qué tengo que estar haciendo? Que ahora vamos a hablar, y vamos a debatir este tema. ¿Qué tengo que estar haciendo para levantar mis defensas emocionales y poder dar frente a estas circunstancias como ejemplo? Porque mañana aparece otra y pasado otra. Y personas, les aseguro, personas que trabajo con ellas, que de a poco van desarrollando la capacidad de que las cosas no lo entierren, los problemas no le dejan de aparecer. Es parte de la vida. Pero por lo menos uno no lo fabrica ni lo multiplica, ahora vamos a ver. Y cuando aparecen, está uno mejor parado, y es como un muñeco que lo tiran para abajo, pero como hay ploma dentro firme, se vuelve a parar. Y después de un tiempo aparece el otro que va a querer tirarte. Y al rato vas a agachar la cabeza, pero pum, te paraste de nuevo. El problema es cuando te falta ese plomo abajo que te está haciendo volver a tu eje. Entonces nunca vas a analizar el problema como tal, porque el problema no es analizable. El origen del problema, Dios no permite, desaparece un pariente querido. Un ser querido, un pariente muy cercano. ¿Qué vas a analizar? ¿Por qué se fue? Ya lo vamos a hacer opinología. ¿Qué resolves analizando por qué se fue? Van a pasar unos años, lo van a leer y desaparece otro. No podés estar analizando la persona. Es doloroso. Pero tenés que ver en qué condiciones te agarra vos este problema. La gran mayoría de las personas fue en el centro de gravedad en el problema. No están dándose cuenta que deberían estar un poco más entrenadas para que las cosas que van sucediendo no lo detengan a uno. Porque el único problema real es el detenerte. Cuando vos te detenés, loa Lenu, ¿qué pasa? Empezás a llevar ese problema a otras áreas de la vida. Porque te detenés y no podés seguir activando en tu matrimonio y empezás a pelear con tu marido. O si la peleás con tu marido, yo voy a hacer la pelea con tus hijos. Estás mal con un tema económico. Hasbe Shalom de salud, Hasbe Shalom de una pérdida o de algo. El no tener la capacidad de enfrentar eso hace que de repente no estés funcionando y no te estés arreglando con tu familia, con tu vida, con tu trabajo. Te peleaste con tu patrón, con tu jefe y de repente ya te malhumorás, te empiezas a abandonar y empiezas a caerte. Nunca analices el problema que se te presenta, es pérdida de tiempo. Como mucho, ahora vamos a ver, cuando estás en acción y cuando te recuperás, empiezas a decir, a ver, ¿podría hacer algo? Y hasta lo que podés hacer lo hacés, sino que no está en la mano de Hashem. Pero cuando vos estás caída, estás derrumbada y querés analizar por qué te pasó lo que te pasó, no tenés la capacidad emocional para medir por qué te está pasando esto. Porque vos estás en un estado de estancamiento y estás estancada, te vas debilitando, debilitando y no tenés la lucidez para analizar una situación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona tiene una dificultad y sigue igual? Esa dificultad, no sé, la encapsuló, para decirlo de alguna manera, la encapsuló y como que no pasó, pasó. ¿Hay que encapsularla? Una persona que no se detiene, no, pero tiene que encapsularla. Seguir adelante no es no prestar atención al problema, déjalo. Seguir adelante no es no prestar atención sino al problema, no, no. Yo dije, no, 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 no. Yo no dije no prestar atención. El problema, como dije, cuando te reparás, decís, a ver, parás, cuando volvés, el problema al principio un poco te detiene. Cuando te das cuenta y no frenás, da poquitito, cuando estás un poco mejor, dices, a ver, ¿puedo hacer algo con esto? ¿Encapsular? No. No, pero suponete que no se detenés, que tu reacción es al contrario. Hago cosas. No. Eso es tapar, eso es engañarte, eso es desprenderte de vos misma, no ser consciente que hay una dificultad. No hablo de eso. Eso es engañarse, eso es vivir una ilusión, fumarte algo y salir a festejar. Estoy hablando cuando hay un problema, cuando al revés te tirás tan para abajo que empiezas a sacar conclusiones del problema estando en un estado emocional de última. Entonces, la mente, yo no estudié psiquiatría, pero es una de las cosas que me encantaría estudiar. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia cuánto la mente se deteriora y los estados anímicos dependen de la falta de determinados químicos en el cerebro, de repente no se da cuenta que la misma conclusión, que la misma situación hubiese llegado a una conclusión distinta si estaría en un estado emocional distinto. Y tiene todos los argumentos lógicos para decidir así o así. ¿Por qué? porque el estado anímico va generando y va tejiendo pensamientos. Depende en qué condición de tu capacidad psíquica estés atravesando. La verdad no es una idea. Por ejemplo, por ejemplo. Yo tengo un problema con la rodilla, no está funcionando bien. Y yo tengo energías y ganas de hacer cosas y todo, de subir y bajar. Perfecto. ¿Sabes lo que es sanar? Te angustias. Muy bien. La situación es el dolor de la rodilla. El tema es si vos intentás dar respuesta a ese dolor justamente atropellando el dolor. Que es moviéndote más. Vos, por eso, pero hay que ver si lo que vos tenés que hacer cuando hay una dificultad en la rodilla es un montón de otras cosas que no requieran esfuerzo físico en la rodilla y puedas llenarte de energía atravesando el problema sin someterte y limitarte a la limitación que la rodilla te está presentando. ¿Por qué? Porque si vos te ves la rodilla y vos te pareces hacer zumba, naturalmente zumba con energía no salís adelante. No tenés que... ¿Está bien? No, la forma de decir quiere decir no tenés que hacer cosas que generen más frustración en lo que no podés activar. No, quizás pueda ser realidad. Ahora, ¿qué pasa? Un momentito, cuando vos mejorás... No, te voy a explicar, ese escenario de la rodilla se va tejiendo de fondo, escuchen bien. A mí me gusta encontrar ejemplos claros. Ese escenario de la rodilla se va tejiendo de fondo, pero en verdad hay algo que deberías reparar en la salud que te va a ayudar a dos cosas. O que de alguna forma el cuerpo responda a través de los tratamientos y todo mejor, o que vos puedas encontrar una alternativa que no te deprima eso. Ahora vamos a ver. Yo voy a traer a Alicia y a la otra. Yo digo algo que a mí me deprima. Ahí voy, pero ¿entendés? Pero vamos a una. Vamos a una, vamos a una. Pero se entiende a lo que voy si vos no podés. ¿El tema cuál es a vos? ¿Qué te molesta más de todo? Que te pone de la cabeza. Muy bien. ¿Qué quiere decir que el problema está en la rodilla o en la cabeza? Entonces, Perla, ¿el problema dónde está? ¿La rodilla o la cabeza? No, el problema es real. El problema es real. ¿Dónde está? Sí, pero ¿a vos qué te hace sentir mal? Que te agarra mal. Quiere decir que lo que vos tenés es reparar es algo emocional. Después la rodilla si se va. Claro, porque la rodilla si se va o no se va, lo va a determinar a Jem. El tema es lo anímico tuyo que vos no. Y ahora vamos, ¿cómo se resuelve? Ahora vamos a escuchar a Nancy también. Ahora vamos a hablar de Nancy. Vamos a hablar del caso de Nancy que quiere contar. Pero ¿sabés lo que vos resolvés? Me gustaría saber cómo emocionalmente. Te voy a explicar. ¿Cómo emocionalmente? Primero, ¿qué te ayuda que emocionalmente están bien? Y vamos a ver qué es reparar. Yo voy a dar el proceso, no estoy tirando cosas del aire. Voy a decir cómo se hace físicamente para qué uno tiene que hacer para emocionalmente estar mejor y de ahí reparar y decir, ¿sabés qué? Esto no me puede estropear la vida. Yo tengo un montón que hacer y mucho que hacer que esto no me tiene que estropear. Y si yo sigo en los tratamientos y hasta donde a Jem quiere que repare, repare, pero emocionalmente no me dejo caer. Voy a hablar de cómo hacer. Pero quiero que se entienda la definición. ¿Qué querés hablar vos? Lo mismo voy a decir para lo que vas a plantear. ¿Eh? Ah, bueno, bueno. Les cuento de qué se trata. No, a mí me pone muy mal las peleas de mis hijos. Muy bien. La pelea de los chicos es el problema. Es algo que me va a estar ayudando cada vez más. Muy bien. Se duermen tengo de 10 hasta 2 años. Y en 4. O sea, cuando se duermen me recupero, a la mañana se levantan, empiezan los fritos de nuevo y yo me voy deteriorando cada vez más. Exactamente lo que empecé a hablar en el Shun. Buenísimo. Es lo que empecé a hablar en el principio del Shun. ¿Qué dije al principio del Shun? La capacidad emocional para enfrentar dificultades. Eso es lo que tenés que hablar. No que los chicos no peleen. Hasta que no crezcan. Que los... No, no. No, no. No, no. No, no. Hay veces que viene gente a casa que me dice ¿cómo podés vivir? Sí, sí, sí. Yo no sé. ¿No? Bueno, bueno. Yo ya... Mi pariado tiene el cuento de adolescencia. Si te tenés y te tenés... Pero a un mismo encarte la disfruta cuando no se está empezando. Pero no... Perdón. Perdón. Uno dice si no tendría pareja estaría mal pero con esta suegra me estoy muriendo. Entonces es verdad que si no tendría pareja se muere pero con la suegra también se está muriendo. Hay que dar una respuesta es verdad lo que sí vos pero tiene que haber algo más profundo. Alguien te voy a explicar. Vos lo que tenés que reparar es qué le pasa a Nancy emocionalmente que se derrumba ante peleas de dos nenes que es lo más sano que hay. Cuando vos reparás algo que te pasa a vos ¿Cómo se pelea? Ahora vamos. Ahora vamos. No, no, no. Ahora vamos. Si la forma de se pelea no es sana nuevamente el tema de Nancy. ¿Qué Nancy tiene que hacer para que los chicos se peleen de una forma sana? Sin cuchillos. Se peleen con... 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 Es una forma de decir. Una forma de decir, Nancy. Una forma de decir. De nuevo. Siempre lo que se analiza... ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vos estás ahí calladita al fondo? ¿Estás de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. ¿Me dirá alguno que está sangriendo? No necesito que te diga cómo acertar el problema. Ahora vamos. Muy bien. Muy bien. Entonces el problema no es la discusión. El problema es que... Bueno. Vamos a tratar de avanzar porque se nos va a ir el tiempo. Digo que sí, que tengo cuatro adolescentes de mi marido. También tengo mis cosas. Miren esto. Siempre escuchen bien. ¿Estás anotando? Muy bien. Algunas cosas. Bueno. El tema es así. Escuchen bien. El tema es así. Cuando un auto se frena en la mitad de la ruta entre una estación de servicio y la otra que hay 60, 80 kilómetros y se detiene el auto en la mitad porque se gastó la nafta no calculaste bien. ¿Qué haces? No hay ir a buscar nafta porque no llegás con el auto ni empujándolo. ¿Qué haces? ¿A dónde? ¿A quién gritas? ¿Qué haces? Llamar. Te dice no voy. No voy hasta allá. No me meto. No. ¿Qué caminás 60 kilómetros? ¿Qué haces? No. ¿Qué haces? A ver si la escucha la bacheva. La tengo entrenada. ¿Qué haces? Claro. Pasa un auto y el típico que siempre un otro aparece que agarra y pasa aunque sea para llegar. Muy bien. Sí. Todos los autos lo hacen. Sí. Muy bien. Muy bien, Nancy. Escuchen bien. Así se hace. Naturalmente así se hace. Y ahora voy a pasar a explicar. Cuando algún problema en la vida vos te detuvo ¿qué dijimos? Que nunca el problema es lo que pasa sino la capacidad de hacerle frente. Cuando no tenés capacidad de hacerle frente lo que necesitas es chupar energía de alguien que la vida no lo detuvo, que no se le murió la madre o que no el marido no la dejó clavada dos horas en la fiesta, no sé. que todos esos temas que te pasan a vos no le pasó a tu amiga. Esa otra persona que es lo que más tenemos que trabajar es la otra persona en tu vida porque los asuntos se resuelven de a dos tiene una energía que fluye. No es más que vos pero por lo menos no tiene la energía que se le detuvo. Esa otra persona tiene energía y tiene la capacidad de decirte ahí estarás seguida adelante mirá si vas a protagonismo de esto. O te voy a decir no, yo que vos ¿sabés qué? Lo pongo en vereda y le digo vos lo que necesitas es tener una fuente de energía ahí está yo canto ahí está vas a ver en serio en serio es una mujer y le digo ¿vivir con qué? Ni se da cuenta con qué claro me dice con esto griterío ¿qué griterío? y está claro claro porque cada una lo resuelve de otra forma una cantando otra bailando otra le voy a contar ¿otra sabemos lo resuelve? ¿otra sabemos lo resuelve? le dice a los chicos hasta que no dejan de pelear se van a la habitación y peleanse hasta la noche pero salen acá cada uno busca otro modelo pero vas a tener escuchen bien los problemas no se resuelven de uno los problemas se resuelven de dos los problemas emocionales vas a tener una persona que no está afectada emocionalmente como vos y vas a hablar y quizás no tenés que hablar del problema escuchen bien no hablas del problema hablas de lo que querés lograr ay me encantaría superar ser una persona energética ¿cómo hago para volver al real de la vida? porque si hablás del problema deteriorás a la otra persona muchas veces ay de en serio ay yo como me muero ay no yo ¿qué hace? generás otra persona que se debilita al lado tuyo y las dos van a hablar con la tercera ay no mirá que mal que están ustedes si no yo me llega a pasar lo mismo y no sé no sé y ahí se empiezan a pagar un montón de almas lo que tienen que hacer es buscar energía en otra persona y decir quiero salir adelante hacemos algo o ¿qué estás haciendo? ¿qué te estás ocupando? ¿qué te falta? te conectás con la energía de otra persona y juntas salen adelante eso se llama resolver el problema real no el aparente el aparente es tu suegra el aparente es tu marido el aparente es los chicos no el problema real es que a vos te está faltando energía para enfrentar esta circunstancia cuando vos reparás el problema emocional tuyo las mismas circunstancias las mirás con otra altura por eso escuchen bien y ahí sale la interpretación más profunda de la palabra nisayón ¿qué es nisayón? prueba ¿qué es nisayón? que te elevas que es elevarse escuchen bien la interpretación que vamos a dar en este shiura de nisayón cuando una persona va a trabajar ¿está bien? normal va a trabajar necesita el dinero ¿no? va y trabaja gana su plata y de repente el patrón está medio chinchudo ¿está bien? de repente la compañera de trabajo le quiere hacer la diferencia ahí la pone en prueba y todo y le dice la verdad no tengo más ganas de ir a trabajar este trabajo de porquería pero de repente se da cuenta de que la parmasá una vez que voy y gano el mango y resolví la plata son un montón de cosas más la parte ocupacional que genera en mi hogar si hay parmasá o no hay un montón de cosas más atrás de eso y de repente el nisayón te pone en un lugar donde decís no puedo dejarme caer no puedo dejarme pasar no puedo dejarme como se dice deteriorar y vos tenés que superarte para seguir trabajando superarte para seguir luchando por el matrimonio superarte para seguir tu maternidad ahí le está dando un significado mucho más profundo al mismo trabajo al mismo matrimonio al mismo maternidad ¿por qué? porque descubriste que de repente el matrimonio no es algo de que nos llevamos bien o no nos llevamos bien no, el matrimonio es algo que tiene que ver con algo más profundo por ejemplo quien experimentó padres que se pelean y sufren mucho porque los padres se matan o de chicos se peleaban entonces no entiende el matrimonio como un lugar para pasarla bien entiende que el matrimonio es un lugar donde uno le genera las condiciones a los chicos que sean felices eso es una persona que al revés que experimenta fracciones de muerte porque dice como mis padres no lo resolvieron yo me detengo en la vida y no lo voy a poder seguir haciendo eso es experimentar fracciones de muerte ah, hacer la diferencia no, para la mayoría la gente no dice lo que dice perra muy bien lo que dice para la mayoría la gente sabe lo que dice mis padres se mataron no tengo la capacidad para hacer eso o tu pareja te dice claro porque vos no entendiste lo que era una familia sana por eso voy a hacer la vida enferma a tus hijos te culpa que no tuviste una vida sana se da mucho ¿por qué? porque la gente piensa que los problemas te deberían frenar y vos a veces crees eso pero cuando das la diferencia y decís justamente por haber vivido esto yo no lo voy a hacer ya el matrimonio no es nada más dos personas que no quieren estar solos son dos personas que justamente ese nisayón los lleva a un nivel de comprensión mayor que entender que el matrimonio no es nada más dos personas que viven juntos sino crear condiciones para que los chicos estén bien crear en ellos condiciones para querer casarse darle a ellos las herramientas para salir y luchar en la vida que hay dificultades en el matrimonio y se puede discutir pero la discusión lo refuerza a los dos es un matrimonio sano entonces el nisayón en vez de hundirte te da una lectura mucho más profunda a la vida de que si no huís atravesado ese nisayón entonces nunca el problema es el nisayón o el nisayón te pone a vos en entrenamiento y vas a sacar musculatura y vas a superarte o el nisayón lamentablemente vos interpretás que te está matando y experimentás fracciones de muerte en vida porque decís yo no tengo lo que hacer yo no hay lo que hacer no puedo entonces número uno no tenés que detenerte eso depende mucho de la persona de la persona ¿ya? claro para eso muchos necesitan un terapeuta que lo saque adelante es verdad es verdad pero ojo que el que sigue adelante como dijo Bacheo quizá no es tan bueno que siguió adelante y no analizó la situación siguió adelante y tiene que frenar un poquitito no detener la vida analizar a ver qué pasa que esto no está funcionando bien y si no tiene lo que hacer va a seguir adelante porque no es un problema que está en sus manos y si tiene lo que hacer va a buscar lo que hacer pero siempre siempre cuando hay una dificultad el problema real es si te detenes ante la situación ese es el problema real ¿por qué? porque hay personas lo alegras con enfermedades terminales que cuando empiezan a sanar actitudinalmente y empiezan a superar la angustia no la enfermedad la angustia empiezan a superar después el telón de trasfondo que era la enfermedad empieza a disminuir y a desaparecer ¿por qué? porque la enfermedad se fue construyendo durante años también que era experimentó muerte en su vida que se detenía ante esta situación angustia ante esta situación angustia ante esta situación entonces cada una de esas angustias que él experimentaba fracciones de muerte y van creando lo que se llama lo alegras la muerte cuando la persona empieza a sanar todas esas actitudes de que las cosas en la vida te matan y las cosas en la vida te frenan y no tenés lo que hacer y empiezas a dar una actitud distinta y sacás una musculatura emocional distinta ante las mismas situaciones estás sanando la muerte y estás haciendo de que en muchos casos la enfermedad física desaparezca porque nunca el problema de la enfermedad física el escenario que está a la vista es la actitud ante esa situación siempre no estoy hablando de optimismo barato estoy hablando de esperanza ¿cuál es la diferencia de una persona que es optimista y una persona que tiene esperanza? una persona optimista te promete que va a estar todo bien quiere decir que dependes que las cosas estén bien nuevamente te sigue diciendo depende de que las cosas vayan bien va a estar todo bien va a estar todo bien va a estar todo bien entonces vos dependes que si va a estar bien vas a estar contenta si no, no entonces estás retroalimentando lo mismo esperanza no es eso esperanza es que vos le das significado a cada instante de tu vida tenés esperanza de vivir de una forma espléndida cada instante de tu vida hay momentos que los nicionotes te van frenando un poco y vas de alguna forma ¿cómo se puede decir? replanteándote cosas pero no rápido te das cuenta decís no puedo detenerme sentís que el tren un poquitito tú se estás por frenar no voy a frenar voy a continuar y eso lo haces básicamente con otra mujer otra persona de tu mismo género al lado una mujer al lado que no la está lo hable en nuestra situación apremiándola a ella o que tiene una actitud distinta y ya desarrolló la capacidad de enfrentar la misma problemática y vos tratás de agarrar energía nafta de otro tanque y decís yo no me tengo que detener ¿por qué? porque si te detenés y analizás el problema nunca vas a entender el problema bien ¿cómo vas a entender el problema bien si no tenés los esquemas emocionales en su lugar equilibrados para entender el problema real? el problema real lo puede analizar una persona que está bien una persona que no está deprimida que le disparan pensamientos tóxicos un pensamiento tóxico va a encontrar todos los argumentos para decir la vida ya no tiene más sentido es un tema totalmente demostrable se puede comprobar una persona positiva la misma dificultad dice no me dejo caer vamos para adelante no me dejo caer no me dejo caer entonces la vida hazme shalom o la muerte tiene que ver con la actividad dos personas que se juntan a resolver no la enfermedad la salud que es la capacidad de estar activos van a curar el problema real de la situación nosotros vemos el problema real lo que se ve afuera y no podemos analizar el problema real como se ve porque este mismo problema hay personas que lo llevan de una forma y hay personas que lo llevan de otra como dijo Perla es un tema de personalidad y esa personalidad que a vos te está traicionando en algún momento de la vida tenés que trabajarla para que no te tira abajo y no te destruya siempre lo que hay que trabajar es el lugar donde si está en tu mano reparar es donde te pones analizada la enfermedad lo único que haces es ir contra la inmune de Hashem el que los dice y otros los presenta Hashem el tema es que hacemos y les aseguro que personas que se entrenan a no detenerse la primera vez se detuvo un día la segunda vez mediodía después una horita se detuvo pero ya rápido agarró y con el tiempo va encontrando la interpretación más profunda de Nisayon de decir wow esto me está potenciando y me saca adelante y en vez de verlo como algo que lo destruye ya está interpretando ante la misma circunstancia la capacidad de desarrollar algo mucho más profundo en él y eso es crecer emocionalmente no puede ser que tengamos millones de Nisianot y respondemos cada vez peor es como no aprobar en diciembre en febrero te la llevas cuánto a marzo te la llevas cuántas veces se ha repetido el Nisianot y cada vez se ha más pesado por el Nisianot van creciendo que las dificultades que uno tiene cuando tiene 5 años no son las dificultades cuando uno ya es padre o cuando uno ya está casando hijos las dificultades van creciendo acorde a la etapa que uno va atravesando entonces o uno aprovecha las circunstancias para entrenarse y decir cómo hago para no detenerme y por qué en esta misma circunstancia a otra persona no le pasa y cómo hago para incorporar lo que otra persona hace en mi vida positivamente y salir adelante o empieza a retroalimentar la problemática de un lugar a otro de otro a otro está mal el trabajo está mal con el marido está mal con el marido se mata con los hijos los hijos están angustiados van a la escuela tienen problemas de escolaridad los chicos vienen mal le generan mala onda va a trabajar nerviosa rinde menos en el trabajo le vuelven a gritar con el patrón vuelven a pelear con el marido ¿por qué? porque la problemática en un área permitió destruir las demás y lo que se tiene que trabajar es la salud no la enfermedad si vos te sentás frente a un terapeuta psicóloga coach coach lo que quieras y cuando te sentás habla de problema se revuelca con tu problema y te dice la verdad creo que te va a tardar tanto tiempo salir adelante porque tenemos que destrabar y empieza a analizar el problema el terapeuta ni que hablar que no tiene idea de lo que está haciendo cayó en tu angustia si lo cree y te lo dice de corazón y los dos necesitan un terapeuta que tenga otra otra táctica y otra forma otra visión porque en donde te enroscaste en el problema y te pones a analizar la problemática ya estás pegado con el problema como que el problema sería lo que tendrías que resolver y a vos lo que te afecta es que pasa que me angustia esto pero si no te angustiaría deberías comer otra cosa más en la vida a veces pasa a veces alguien tiene un problema y nos angustia yo me angustio y yo a veces muy bien te voy a contar cuando yo empecé a atender gente te voy a contar fui una vez de mi terapeuta personal ¿está bien? estoy en la terapeuta personal que a mí me ayuda en mis momentos así y me dijo al principio escuchaba poca gente y me angustiaba después cuando empecé a escuchar mucha gente empecé a entrenarme mucho más a entender la problemática real al revés pero al principio me deprimía yo sufría hasta mareos y tipo no sé si tal que a ver pero como que me sentía inestable emocionalmente de cosas que escuchaba ¿está bien? ¿pero por qué? porque escuchen bien lo que le voy a decir que esto es lo más importante porque cuando yo escuchaba un problema me sometía a la sensación del problema yo cuando vi a una persona hablar lo primero que estoy analizando es ¿qué debe estar necesitando esta persona para poder dar el frente a este problema? ¿cómo voy a analizar el problema? entonces cuando empecé a hablar con esta persona que a mí me ayuda me dijo mira si vos intentás empatizar el dolor del que está al frente tuyo te derrumbaste y me pasó estos últimos años quizás pocas veces una o dos veces que logré empatizar en vez de ayudar porque uno empatiza con amigos no con pacientes y estuve en angustia quizás me tardó una semana o dos semanas salir adelante porque empaticé en vez de ayudarlo no 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 lo tuve que racionalizar identificar separar un trabajo personal tuve que hacer pero lo pude hacer cada vez para un hallen ya casi no existe pero hay situaciones que son muy fuertes que es difícil pero bueno de hecho lo que voy a ver es lo siguiente cuando yo empatizo con el sufrimiento del otro con el sufrimiento del otro puede haber una empatía general pero me identifico y me pongo ahí estamos los dos aplastados por el mismo problema yo lo que tengo que analizar es que necesita esta persona para poder dar frente a esta situación hay veces necesita valentía hay veces necesita una mujer al lado o un hombre si es un hombre hay veces necesita una moral una imagen maternal hay veces necesita una actividad porque está sin actividad yo analizo que hace que una persona se sienta en condiciones para enfrentar este problema una vez que analizo eso y tengo el mapa como ayudar me fijo si la persona quiere realmente salir adelante o le interesa ponerse en un lugar de víctima porque hay veces no lo hace a propósito la gente está tan dolido y tan sufrido que no quiere remar se cansó y en este momento no cree que va a poder salir adelante piensa que se le quebraron los remos ya está los remos se caen mentira todos tienen capacidad pues si no te remo para ir prestado a alguien pero si entonces lo que tenés que entender profundamente cuando tenés un problema es que me está pasando a mí que estoy necesitando yo para que esta misma situación no me hunda no voy a entrar en detalles y menos de cosas tan tristes pero este último tiempo estoy atendiendo un caso donde es un caso de matrimonio complicado cuando yo digo complicado no es crear dos cachetas por día al marido o él a ella no estoy hablando que estoy hablando de casos complicados un poco más serios trasciende quizás hasta la agresión casos complicados en serio y el único problema que yo noto que está atravesando esta mujer esta chica es que para ella separación es la muerte entonces no quiere experimentar la muerte no, que hable conmigo no, escuchen es el único problema que tiene porque una persona que está sometida a tanto tensión y tanto dolor al lado de una persona nociva que no quiere reparar nada y que no le quiere hacer daño ella no tiene ningún problema de pareja tiene un problema en cómo se les protege ella cómo ella no da respuesta a esa situación y la respuesta de una persona saludable de una persona enferma que no quiere sanar y ninguna es masoquismo entonces el problema es de ella no es el problema de él es verdad que ella era una persona no masoquista que esa persona de Apoclo fue llevando pero hoy por hoy mirándolo de afuera no juzga la persona el único problema real que tiene esta mujer es que ve el divorcio como algo más grave que si ella se muere al lado de este hombre entiendan lo que voy bueno no es rima le voy a contar vino vino una chica escuchen lo que le voy a contar vino una chica hace cosas de 5 o 6 años habló conmigo escuchen esto y me contó tenía varios moretones y marcas por todos lados escuchen bien que no se la hizo ella de cosas reales escuchen bien a la vez a la vez el rabino del muchacho me había llamado y me había dicho de que él ya no puede más con el pibe que ya es insuperable que haga lo que yo pueda de mi lugar vino una chica me habló 10 minutos de él le dije mira no tengo la menor idea de quién es él y no me interesa saber quién es él lo que a mí me interesa es saber quién sos vos cómo te llamas diría un nombre cualquiera de mujer Andrea Andrea le dije a mí lo que me interesa es qué le está pasando a Andrea que está al lado de esta persona y se sigue quedando entonces lo único que yo aprovecho de estos 50 minutos que quedan es hablar de Andrea empecé a hablar escuchá no es fácil a veces no es fácil empecé a hablar a veces no es fácil empecé a hablar sobre qué le pasa no 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 es nada más no es eso la valija ella piensa ella piensa que si hace la valija reserviva no porque se va no se va es una mujer golpeable no es una mujer golpeada hay golpeable ah si es una mujer golpeable es una mujer que le golpee otro no traté de reparar en esos 50 minutos qué le pasa a ella sí la gran diferencia entre mujer golpeable y mujer golpeada como el bullying escucha hay mujeres golpeables 100% comprobado golpeables son personas que necesitan que necesitan que la golpeen te cuento no 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 importa ella no 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 ay 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 perla perla confían gente que está todo el día en esto escucha esto entonces abrí esos 50 minutos con ella escuchen bien cuántos años venía sufriendo de esta situación con todos los moletones puntos puntos cuántos años venía más o menos 15 años venía sufriendo de su matrimonio cuando empezó estos problemas él pera 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 claro que analicé no pero la vez por afuera profesional trabaja la vez por afuera ¿sabes lo que pasó? trabajé 50 minutos escuchen bien ¿con qué le pasa cómo era Andrea? Andrea vamos a llamarla ¿no? ¿qué le pasa a Andrea? en esos 50 minutos donde ella se encontró con ella salió y me dijo creo que no tenía un problema de pareja dijo ¿crees? le digo después de una sola hora de año estar casada me dice creo que no tenía un problema de pareja creo que mi problema era otro que me estás explicando vos salió ¿cuánto tiempo le tardó? todos los trámites del divorcio todo lo que tenía que hacer para dejarse de un hombre realmente nocivo agresivo engañado todas las cosas ¿cuánto tiempo le tenía que tardar? 30 días ya estaba viviendo sola en el departamento y el hombre seriamente tuvo que enfrentar la justicia cuando se puso más violento con los menores en el momento de la separación 30 días tardó pero la chica salió adelante escuchá la chica salió adelante la chica empezó a recuperarse desde otro lugar porque no era terapéutico necesitaba desarrollar su personalidad empezó a resolver un montón de cosas pero le sirvió a ella conectar con ella entonces el problema no era el marido ni las agresión ni nada era que le estaba pasando a ella y por qué ella no podía dar respuesta ante estas situaciones y les digo yo algo más grave que yo creo que esa mujer a ese hombre que la primera vez insinuó levantarle la mano si ella estaba bien consigo misma muy probable que ese hombre hubiese sido un marido amoroso y lo tengo más que comprobado esto más que comprobado porque cuando una mujer se hace respetar de repente la persona que está al lado no quiere divorciarse la semana llega a Berajot y menos el primer mes de casado va a terapia y de hecho me reconsta de hombres que eran súper maniosos y cuando sí pero la mayoría de los casos no dije en todos los casos dije muy probable no dije seguro pero muy probable que esa mujer al principio se le hubiese puesto en su lugar las cosas hubiesen sido distintas entonces siempre tenemos que centrar la dificultad en el detenerte en el ponerte víctima en el sentir que la vida te aplastó si vos detectas el problema real resolviste el problema real buenas noches hasta el próximo domingo gracias